Vamos a ver, señores, la pregunta del día. Vamos a ver qué nos prepara producción. Dice, ¿está usted de acuerdo con la prórroga dada a funcionario para presentar declaración jurada de bienes? Sí, hombre. Yo no entiendo por qué esa caballada tiene que dar tanto... Tú sabes que eso lo complicaron. Esta gente, por querer ser más transparente de la cuenta, lo comenzaron a hacer en línea. Antes, tú lo hacías, hacías un documento con los requisitos que ellos planteaban, cuáles eran los datos que ellos querían, y entonces tenía que llevárselo a un notario público que te lo firmara. O sea, encima de eso también comía el notario público, porque, olvídate, 500 mil pesos que tú le dieras por firmarte ese documento, esa declaración jurada, le caían bien a cualquier... Pero ahora en línea, porque aquí se vive inventando, queremos tener cosas en línea, pero no tenemos un servicio de internet excelente, a excepción del que brinda Telenor, que lamentablemente no está en todo el país. Pero, óigame, en definitiva, lo que hicieron fue que lo complicaron. Y ahora, ¿saben por qué dieron la prórroga? Porque el sistema se cayó, porque todo el mundo se volcó al sistema, al mismo sistema, una cuestión que no tienen ni siquiera un servidor, lo que hacen es que compran servicios a compañías que venden ese tipo de servicios. Entonces, no lo compliquen, que cada quien haga su declaración, incluso tú puedes darle un formulario que lo bajen, que lo impriman, y ahí tú llenas todas tus cosas y se lo lleva a la gente y no tiene que crear ese problema, pero es en línea. También los documentos hay que cañarlos y mandarlos en línea, pero encima de enviarlo en línea, también tienes que enviarlo en físico. Yo no entiendo. Eso es un disparate. Entonces, eso fue lo que complicó y eso es lo que ha complicado la situación ahora. Bueno, pero nada, seguiremos complicándonos. A propósito de eso, ¿verdad? Así es, así es, así es. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, mis amigos. Miren. ¿Y me va a decir algo? No. Ok. La Cámara de Cuenta da una prórroga hasta el día 28 para declaración jurada de bienes. El Pleno de la Cámara de Cuentas decidió prorrogar hasta el 28 de septiembre el plazo final para que los funcionarios públicos entreguen la declaración jurada de bienes, el cual vencía el próximo jueves 17. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, explicó que la decisión se tomó en vista de los problemas técnicos que han estado presentando la plataforma ante la cantidad de funcionarios que intentan ingresar al mismo tiempo. Lógico. Ayer, cientos de funcionarios se aglomeraron en las instalaciones de la Cámara de Cuentas con el propósito de cumplir con la medida establecida. Estaba contemplado que el jefe del Estado, Luisa Binader Corona, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hicieran pública su declaración jurada de bienes. Bueno, era lógico pensar y esperar que esto era así, porque, vuelvo y repito, lo complicaron. ¿Querían? Bueno, miren, es la ley 311-14 que establece, verdad, como requisito para ser funcionario dentro de la ley, la declaración jurada de bienes. Así, ¿quién deben presentar la declaración jurada de bienes? El presidente y el vicepresidente de la República, los senadores y diputados, los secretarios administrativos del Senado, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral, el Procurador General de la República, el defensor del pueblo, los ministros y viceministros. Vamos a ver, el gobernador y gobernador del, el contralor del Banco Central, los miembros de la Cámara de Cuentas, el contralor general de la República, los administradores y gerentes de bancos estatales, los alcaldes, vicealcaldes y regidores, directores distritales, tesoreros, bueno, todos los funcionarios públicos deben, están obligados a presentar la declaración jurada de bienes. Ha sido una cultura de la República Dominicana que esto no se respete, que normalmente en el gobierno pasado, algunos la presentaban, otros no, y no pasaba nada. En este, el presidente Luis Abinader le dio un ultimátum a los funcionarios diciendo que aquellos que no lo presentaran quedaban suspendidos en sus funciones. Pero, ¿qué pasa? Hay también una cultura en nuestro país, la cultura del dejar todo para último. Y la cultura de la prórroga en la República Dominicana es normal. Y, por tanto, por eso ustedes ven que se dio una prórroga hasta el día 28 de septiembre. Pero cuando lleguemos a esa fecha es posible que todavía quede gente que no haya presentado su declaración jurada. Y que quiera prórroga. De bienes, porque es parte ya de la cultura. Por eso es que estamos como estamos, porque siempre vivimos dando chance. El famoso chance, denme un chance, que fue que se me olvidó. Se supone que si usted es un funcionario público y usted el 16 de agosto fue nombrado en un cargo, ¿verdad?, por un decreto. Usted tenía un mes completo para usted conseguir los datos, las informaciones que se supone usted las tiene al día. ¿Por qué se supone que la gente paga impuestos? Y es una pregunta muy interesante lo que hacía el abogado Julio Curi. Decir realmente que lo importante no es la cantidad de dinero que usted pueda tener o de bienes. Es si usted está pagando impuestos por eso. Ah, porque es muy bueno decir, por ejemplo, yo tengo 500 millones de pesos en esto, en aquello, en lo otro. Y si tú estás pagando impuestos por eso, si estás liquidando esos impuestos al Estado. Entonces, todo esto, parte de la cultura, sabemos que el 28 todavía va a haber gente que no, tanto de los funcionarios que salieron como de los que entraron. Porque quisiera, no sé si yo ni si la tiene ahí, como eso es algo público, yo quiero preguntarle a los funcionarios que salieron por qué no han presentado su declaración jurada de bienes. Al cese de sus funciones, la ley lo manda. La ley lo establece que ustedes deben presentar declaración jurada de bienes. Aquí voy a buscar el artículo. Vamos a ver. Y si la tienen por ahí en link, se lo mandé temprano, muchachos, para que entremos. Por ejemplo, el alcalde Alex Díaz, él es alcalde de San Francisco de Macorís. Yo no veo que ha presentado la declaración jurada de bienes al cese de sus funciones. Pero tampoco he visto la declaración jurada de Siquio NG de la Rosa entrando. Tiene más de cuatro meses. Miren, ahí está. Ahí usted pone el nombre de cualquiera. Y yo quisiera ver también por qué la diputada, la exdiputada Miladis Núñez. Vamos a escribir ahí. Pongan Miladis Núñez. Escríbanlo ahí. Miladis Núñez, ¿verdad? Como ya se llama. O Núñez Pantaleón, ahí aparece. Miladis Núñez Pantaleón. Sí. Para que ustedes vean, señores. No han cumplido. Por ejemplo, Juan Antigua. Que fue funcionario público. En el caso, por ejemplo, de los últimos meses del comedor económico. Que manejó muchos recursos. Tienen que chequearlo bien. Cómo lo están escribiendo. Porque ella sí tiene una declaración jurada. Pero de cuando entró como diputada. De todas maneras, entran para acá. En los que la buscan. Pueden buscar ahí. Miren cómo aparece. ¿Está ahí? Sí, sí. Si le dan a abrir. Dice ver. Ahí aparece. La declaración jurada de bienes. Vamos a ver. Miren a la fecha. Si puede acercarlo para acá. Israel, por favor. Sería. Dice 2014. Pero ahí es la primera vez. No han depositado. O por lo menos ahí no aparece. En la cámara de cuentas. Que eso lo suben de una vez. No aparece. El cese de sus funciones. Lo subes tú mismo. Porque eso se hace en línea. Bien. Miren. Si nosotros salimos de ahí, ¿verdad? Y por ejemplo buscamos. Qué sé yo. Al diputado. Eso es público, señores. Franklin Romero. Franklin Romero. A ver cuántos millones tiene. Sí. Ahí le va a aparecer. Franklin Romero. Si yo revisé la de Franklin. Franklin tiene muchas posiciones. Mírala ahí. Franklin. A veces se repite. Martín Romero. Es posible. Tú sabes por qué se repite. Sí. Porque muchas veces la gente cree que no se fue. O la computadora está esperando. Y tú vuelves y le das. Y entonces cada vez que tú le das, sube uno. Correcto. Pero. Una copia. Si ustedes ven que ahí hay dos de Franklin Romero. Una fue como diputado. Y ya él depositó la de senador. ¿Entienden? Realmente deberían haber cuatro. Ahí entiendo. Vamos a ver. Ahí está. Mírala de Franklin. Que está actualizada. Al dieciséis del día. Del mes ocho de dos mil veinte. Ahí está depositada. Si ustedes buscan, por ejemplo, la del diputado. Olmedo Cava. Bueno, vamos a buscar a Olmedo Cava. A ver si ya la depositó. O si todavía no he tenido la oportunidad de depositarla. Ya vi que depositó Nicolás Hidalgo. No sé si han depositado los diputados del PLD. Había que revisar. Ahí está Olmedo Cava. Vamos a ver la última. ¿Verdad? Ya ahí el depositó como director del Instituto del INDRI. ¿Verdad? Ahí está actualizada el dos mil veinte. Entonces, como ustedes pueden ver, mucha gente lo ha logrado. Ha depositado su declaración jurada de bienes. Ahora, si ponemos el nombre de Siquio NG de las Rosas. Señor, esto no es personal. Pero así como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. No sé por qué, y lo pregunté el otro día. No sé por qué el alcalde de San Francisco de Macorís no aparece registrado ahí. No sé por qué el exalcalde, Alex Díaz, nuestro amigo, no aparece con su declaración jurada del cese de sus funciones, porque hace más de cuatro meses que él salió de ahí, ha debido estar ahí. Pero igual, los demás funcionarios, tanto del PRM como del PLD. Él se llama Antonio Díaz Paulino. Míralo ahí. Ahí solamente aparece. Ábranlo. Antonio Díaz Paulino. ¿Y esa lista tan larga? No, porque te van a aparecer muchos nombres. Dale para arriba. Ahí. Dale en abrir ahí. Ahí le va a aparecer. Míralo ahí. Eso fue el 16 del mes 8 de 2016. Y es la primera vez a no lo actualizado. Y ha debido actualizarlo porque la ley lo obliga a entregar en un plazo de 30 días su declaración jurada de bienes al cese de sus funciones. Entonces, es importante que los funcionarios se pongan al día con esto y que dejen de estar buscando excusas. Claro. Si hay algún problema, alguna tardanza con las certificaciones de los bancos, con las certificaciones de algunas instituciones que sabemos que hay mucho problema ahora porque la mayoría no están trabajando a su capacidad, bueno, perfecto que se le dé la prórroga. Pero es una cultura de la República Dominicana el buscar un cuento y una salida para todo, para tratar el famoso chance con el cual tenemos que romper. Para mí la declaración jurada de bienes no tiene sentido. Eso es un disparate. Una pérdida de tiempo y es una manera de crear un cierto ambiente de regocijo, de chismografía. Porque mire cómo la gente está manejando esa información. Ahí anda la gente, diablo, cuánto, cuánto tiene Abinader, 70 millones de dólares. Cuatro mil, más de cuatro mil millones de pesos tiene Abinader. ¿Pero a quién le preocupa? ¿Qué es ese? Fulvio Ureña. Sí, esa es la de Fulvio Ureña. Efectivamente, nosotros hemos revisado que la entregó. ¿A quién le importa eso? Además, ¿a quién le sorprende eso? Jerry Acosta. Porque el presidente de la República es un hombre millonario de cuna. Ojo, hay que decirle a la gente que el hecho de que este documento esté depositado no significa que es válido. Esto ahora pasa por un proceso. Porque hay gente que yo revisé ahí que no presentaron nada. Solamente presentaron sus gastos. Búsquenlo, señores, que eso es público. Eso está ahí en la cámara de cuentas. Y usted revisa. Algunos amigos míos que yo revisé, pero ven acá, pero usted tiene menos que yo. ¿Cómo va a ser? Porque es muy probable que muchas de sus cosas estén en manos de testaferro. No ponen absolutamente que tienen nada. Ni siquiera vehículos, que yo sé que lo tienen. Y entonces lo que ponen es sus gastos. Están a nombre de otra gente. ¿Qué es esto? A la gente, haga ese ejercicio. Hay mucha gente que hace eso. Entonces, por eso es que yo te digo. Pero tú no vas a tener ni siquiera 5 mil pesos en un banco. No, no. Pero por Dios. Y no te aparece. Y tú lo ves ahí y tú dices, pero acá, ¿qué es lo que esta persona tiene? No tiene nada. Entonces te dice, gasto de alquiler, gasto de educación, gasto de qué y yo cuánto, gasto de alimentación. Que en cierto modo le perjudica. Solamente pone los gastos. En cierto modo le perjudica porque si al salir del cargo, las cosas que tenía nombre de otros, se las pasaron a su nombre, pues indudablemente que aún cuando hayan existido antes del cargo, van a pensar que lo obtuvo durante el cargo. Explícame eso. Buscaron al diputado a quien le costa. Sería importante que lo vayan buscando. Y decirle, miren, es el artículo 6 de la ley 311-14 que establece. Lo voy a leer. Declaración de finalización. Dice, dentro del plazo máximo de 30 días de haber cesado en el cargo, los funcionarios públicos obligados tienen que presentar una declaración jurada final, indicando su patrimonio y el de la comunidad conyugal. Dice el artículo 6 de la ley 311-14. Es obligatorio que ustedes tienen que hacerlo al cese de su... No lo ha presentado, pero presénteselo a la gente. Oye, oye. Escriban Jerry Acosta y presénteselo a la gente y a él que responda. Oye esto, oye esto. No, hombre, hay una situación. No puede responder nada. No, hombre. Es lo que te estoy diciendo. Óyeme, desde mi punto de vista. Ya le dieron una prórroga. Desde mi punto de vista. Sí, ya dieron una prórroga también. Pero desde mi punto de vista eso no tiene ningún sentido. Eso es precisamente pan y circo. Eso parece ser que se hizo con la intención de que la gente se embullara mientras otras cosas pasan quizá más importantes, viendo cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, cuánto tiene el chamo, porque somos funcionarios los tres y ver, carajo, como tú acabas de decir, carajo, pero tengo gente que conozco que no tiene ni siquiera 5 mil pesos en un banco. Y cómo es posible, sí, todo ese tipo de cosas. Ahora, aquí lo importante, aquí lo importante básicamente en este tema de la transparencia en la función pública es la vigilancia efectiva. Eso de la declaración jurada no constituye una acción propia de vigilancia. La vigilancia efectiva, sí, que las funciones que tiene doña Milagros Ortiz Bosch se apliquen y funcionen de manera adecuada. Eso sí, pero la declaración jurada, usted pone ahí lo que le dé la gana. Estuviste a la diva, a Milagros Germán, 186 millones de pesos. 186 millones de pesos. Mira, qué bien. Imagínate esos programas que ella hacía, por lo menos ahora se limitó mucho con lo que pasó en la televisión hace unos meses, creo que años ya, que se redujo mucho la cantidad de anunciantes, porque las redes sociales le han hecho un hoyo a la televisión. Pero, en definitiva, esos programas que ella hacía producían millones de pesos mensuales. Ella es una presentadora premium. Me llamó a la atención que Jenny Berenice, que está ya ligada a la Procuraduría, no lo ha actualizado. Ligada no, hace tiempo que está. Sí, pero ahora mismo con esta, como está esta, verdad, esta efervescencia no la ha actualizado, estuve revisando. Ella ha presentado unas dos, tres en los diferentes cargos que ha estado, pero actualmente no ha depositado su declaración jurada de bienes. Vuelvo y te repito, yo más que la declaración jurada de bienes, pienso que lo que debe haber es una, haber mecanismos de vigilancia en el Estado para mantener la transparencia y mantener el manejo honrado de los fondos públicos, porque eso sí es importante, más importante que saber que tú tienes tanto y que tú tienes tanto. Pero aquí todo el mundo sabe, por ejemplo, que la mayoría de funcionarios, ¿qué es lo que hacen? Que depositan, yo no sé mucho de eso, ojalá pudiera llamar a un experto en eso, su dinero para allá, en paraísos fiscales, pues se van a otro país y allá depositan. En las Islas Caimán. ¿Verdad? ¿Cómo es? En las Islas Caimán. Offshore, dice. Offshore. Offshore. Sí, que lo tienen los bancos, porque es una jodienda, te critican porque tú tienes cuenta offshore, pero los bancos son los que te proporcionan ese servicio. Claro, te lo proporcionan. Los bancos de aquí, los locales. Paraísos fiscales. Eso, bueno, Baninter, cuando se descubrió todo el entramado de Baninter, tenía dos compañías offshore, que con dinero, una cuenta depositada, y ellos manejaban eso a su antojo. Claro, que es un dinero tuyo, pero que realmente no para impuestos. Exactamente. Y que tú tampoco sabes quién lo tiene, porque ese es otro. Es un dinero oculto. Es un dinero oculto que no se sabe quién es, pero que está ahí. Al fin y al cabo es tuyo. Entonces, ¿qué van a hacer para allá? Se van a llevar su dinero. Los famosos paraísos fiscales. Lamentablemente. Pero si la ley lo permite, si se permite, cuando se investiga. Realmente está prohibido por la ley monetaria, la última versión de la ley monetaria. Y Andino Peña le descubrieron un dinerito ahí, pero no pasó nada en la República Dominicana, como es la cultura. Imagínate, si hubiese sido yo ya en la antigua. No, yo estuviera preso. Pero era de Andino Peña. No, Dios. Y es así. Pero, independientemente de todo, lo importante es que cumplir la ley, aunque sea para cumplirla, aunque sea para, ¿verdad? Porque si tenemos leyes, se supone que para eso, para cumplirla. Y lo ideal es que cada funcionario sea responsable y cumpla con ese mandato de la ley de entregar su declaración jurada de bienes, teniendo o no, sea verdad o sea mentira, deposítela, cumpla por lo menos con ese requisito de ley. Especialmente aquellos que tienen mayor tiempo ya en sus funciones, como es el caso de los alcaldes y los regidores. Independientemente de que han dicho que no, que mira, que el sistema, no, no. Si usted en cuatro meses no ha podido hacer algo, pero por Dios hay gente que la depositó, hay gente que lo nombraron. Pero mira. Ahora ya la depositaron. Hay que decir en beneficio de algunos que no han depositado, que en definitiva la ley le da un plazo de 30 días, lo que quiere decir es que ese plazo comience a correr a partir del momento de tu designación. No todos fueron designados el 16. Miren, Tony pregunta, Tony de San Francisco. Oye, no todos fueron designados el 16. Lo que quiere decir, por ejemplo, el caso de la gobernadora que fue designada un tiempo después, no recuerdo qué tanto tiempo, pero sí sé que fue designada un tiempecito después. La ley le da 30 días. Exactamente. Ella todavía no está en plazo. Ella todavía está en plazo. Y con la prórroga está en mayor plazo. Lo que quiere decir que la ley no dice que tiene que ser, es 30 días a partir de tu designación. Así es. O sea, mucha gente está en plazo todavía, aunque no hubiesen dado prórroga, mucha gente está en plazo. La prórroga realmente está bien. Nadie está obligado a lo imposible. Y si tú vas a una institución y no pueden facilitarte la documentación, las certificaciones correspondientes para tú poder sustentar tu declaración jurada bienes, bueno, pues lamentablemente. O que técnicamente tú no puedes hacer lo que estás obligado a hacer, como el caso de ahora de la Cámara de Cuentas, que se le cayó el sistema. Exactamente. Entonces, pero sabemos que al fin y al cabo, el 28 todavía habrá mucha fila de nuevo, porque la gente, el dominicano ya tiene eso como parte de su cultura. Miren, Tony de San Francisco aquí en el WhatsApp.